Nos enfrentamos a una semana crucial para XRP, para todas las criptomonedas, pero para XRP, porque tiene que subir, bien, ya que esperamos mucho más de ella, 0.70 centavos de dólar que tocó por un momento, no es lo que esperamos de esta subida, esperamos que el precio acompañe más, ya que en este 2023 si recapitulamos un segundo, vaya, es que XRP es la que mejores fundamentales ha tenido, ha tenido el juicio que ha ganado, tiene claridad legal, ha tenido numerosas asociaciones, las que ha ido haciendo con Ripple, ha tenido avances en la XRP Ledger, vaya, no encuentro otro activo digital que tenga el mismo recorrido que ha tenido XRP en los últimos años, pero vaya, XRP es casi que la que peor rendimiento está teniendo actualmente, entonces, ¿por qué holdeo XRP? Te voy a dejar este clip, antes quiero que sepas que en este vídeo vamos a ver en detalle la teoría de Char, una teoría asombrosa, muy loca, que lleva el precio de XRP a cuotas superiores, como tú puedes leer en pantalla, superiores a 20.000 dólares, y dirás, es una locura y no tiene sentido, pero es que cuando te lo lea y lo vaya desarrollando contigo, lo entenderás a la perfección, dicho esto, te voy a dejar el clip, pero antes, si me gustaría pedirte los siguientes, que me hace mucha ilusión, llegar a los 25.000 suscriptores, superarlos, antes de que acabara el año, y dependo totalmente de ti, si sueles ver mis vídeos y no estás suscrito, que le dediques un segundo a mirarlo y a darle al botoncito, no te cuesta nada, dicho esto, te dejo este clip para que lo disfrutes, porque realmente es para ello, todo tuyo. ¿Por qué tengo XRP? Porque Ripple es la elegida para liderar el nuevo sistema global de pagos digitales y utiliza XRP. En 2013, la Reserva Federal comenzó a buscar opciones de pago más rápidos, dos años después, nació un plan de acción y se creó un grupo federal de trabajo para pagos, que incluía una empresa centrada en criptomonedas, Ripple. En 2014, el Banco Mundial y la Alianza Better Than Cash, que incluye la Fundación Bill y Melinda Gage, la iniciativa Global Clinton y los gobiernos de 32 países, publicaron un informe llamado Las Oportunidades de Digitalización de Pagos. Un año después, la Alianza Better Than Cash destacó una empresa de criptomonedas en su sitio web, Ripple. Hoy, la Alianza Better Than Cash y todas las demás iniciativas de la ONU se centran en una sola agenda, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Puedes ver el logotipo de OTS en la solapa de Bill Gates, en empresas líderes mundiales, en el sitio web de la Alianza Better Than Cash y en el intercambio oficial de la ONU, Exchange. ¿Qué criptomonedas está utilizando oficialmente Exchange para su solución de créditos de carbono? XRP. El mundo se moverá hacia un nuevo estándar internacional para el intercambio de mensajes electrónicos entre instituciones financieras para 2025, llamado ISO 20022. ¿Quién fue el primer miembro de ISO 20022 centrado en la tecnología de registro distribuido? Ripple, que está asociada con más de 300 instituciones financieras, incluyendo Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBIH, SBC, Standard Charter Bank, el Banco de Inglaterra, India, Sigapur, Skoda, Australia e Indonesia, los bancos más grandes de Japón, Canadá, Egipto, Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Marruecos, Pután, Corea del Sur, Brasil, América Latina. Ripple, ¿quién es un ex empleado que supervisó la Reserva Federal? Ripple, un ex empleado que supervisó la división de activos digitales de BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo. Ripple, liderando el esfuerzo CBDC en Australia. Ripple, ¿quién contrató un ex tesorero de los Estados Unidos? Ripple, con dos ex abogados de la Reserva Federal en su junta directiva. Ripple, con dos ex asesores de Clinton y Obama, ex ministro de Defensa y Economía de Alemania, ex director de negocios de SWIFT, ex miembro de Junta de SWIFT, ex CFO de Paypal, ex jefe de DTCC, ex director de negocios de Uber, ex vicepresidente de Amazon, ex presidente de la SEC en su equipo legal. Ripple, ¿quién es miembro de la Fundación Digital Pound, proyecto del dólar digital, asociación del euro digital, Mojalo Foundation, junta asesora de alto nivel del Fondo Monetario Internacional sobre Fintech, consorcio blockchain y perledger, coalición climática de criptomonedas, iniciativa universitaria blockchain, consorcio de pagos globales, grupo de dirección de pagos globales, grupo de trabajo transfronterido, asociación internacional para aplicaciones confiables de blockchain, acuerdo climático de criptomonedas, iniciativa universitaria blockchain, miembro del Foro Económico Mundial y con tres miembros también ahí dentro. Ripple, yo creo que aquí está claro. Ahora bien, tú decides. Nos enfrentamos a una semana, como he dicho al principio del vídeo, realmente crucial, ya que Bitcoin ha subido, ha pasado, diría yo, de los 32.000 dólares hasta los 44.000. Y vaya, seguramente siga subiendo aún un poco más, antes de quizá tener ese retroceso. Pero es que las diferentes altcoins, todavía hay algunas que no han acompañado lo suficiente, como por lo menos es mi opinión acerca de XRP. Primero, el dinero, tenemos que entender cómo es el flujo que hace cuando invirtimos en criptomonedas. Primero, entra Bitcoin, de Bitcoin pasa a Ethereum, de hecho podemos ver que actualmente tenemos una dominancia de Bitcoin alrededor del 50%, cuando normalmente lo normal debería ser que estuviera entre el 35 y el 40 y luego pasa a las criptomonedas de mayor capitalización de mercado y así se va distribuyendo. Por lo tanto, igual que hemos visto explotar a Solana, igual que hemos visto explotar a Cardano, igual que hemos visto explotar a AVAX, ahora toca ver, de forma bastante lógica, ver explotar a XRP. ¿Hasta dónde? Eso no lo sabemos, porque también tenemos el fundamental de que en cualquier momento sabemos que de cara a final de año podría llegar el final del juicio con ese acuerdo de Ripple contra la SEC, que eso podría aumentar muchísimo el valor de esta criptomoneda. Pero quiero que vayamos con la teoría de chat, ya que me parece una auténtica locura. Y aquí, si tú tienes a XRP, yo te la voy a leer, te la voy a desgranar en detalle, voy a ir haciendo algunos comentarios mientras la voy leyendo, porque me parece muy importante que lo entiendas. Es una teoría de cómo XRP podría llegar a valer 20.000 dólares. Quizá 20.000 es muy elevado, pero ponle la cifra de 50, 100, 500 dólares, que sería algo no tan descabellado con lo que vas a entender a continuación. Vamos a empezar con una pequeña clase de economía. Comencemos con algo de gestión financiera, con tres principios básicos que determinan el valor de un activo. Primero, oferta y demanda. Todos lo sabemos, con una demanda pequeña te quedas con una oferta de activos que tienen poco valor. Al contrario, tendrás un precio por las nubes. Necesitamos que haya más oferta que demanda. Esto te lo desarrollé en un vídeo hace poco, donde te explicaba por qué el market cap, tú dirás, vale, pero es que XRP vale 0,65. Para que suplique su valor, tendrían que entrar otros 35 billones de dólares al mercado. Y es que eso no es así. No funciona de esta forma. Lo vas a continuar entendiendo con la teoría de chat, porque te voy a poner una aclaración a continuación y además tengo un vídeo explicándolo en detalle. Dos. Segunda apreciación. El mercado. Construyo tres casas. A, B, C y D. Vendo todas las casas por 250.000 dólares. Valor de mercado total de esas casas, 750.000. Hasta aquí me estás siguiendo. Años más tarde, vendemos C por medio millón de dólares. Ahora las tres casas, como son iguales, pasan todas a valer un millón y medio de dólares de capitalización de mercado. Eso significa que hemos duplicado su valor. Pero solo he metido 250.000 dólares de dinero nuevo. Entraron en el barrio. Tenemos medio millón de dinero fantasma. Y esto te lo explico básicamente con este ejemplo. Si tenemos 10 coches de Rayo McQueen, que podríamos hacer la comparación con 10 criptomonedas de XRP, porque todas tienen el mismo valor entre sí, tenemos un market cap de 10 dólares. Pero, ¿qué ocurre si de repente llega alguien y hace una oferta de un dólar y medio, un dólar con dos, un dólar con uno, lo que sea? Nadie lo vende. Seguimos teniendo el mismo market cap. De repente alguien llega y hace una oferta por 2 dólares. Y alguien dice, sí, yo te vendo mi coche o te vendo mi criptomoneda. ¿Qué ocurriría? Todos los coches en este ejemplo valen exactamente lo mismo. Por lo tanto, con una oferta de 2 dólares acabas de subir el market cap 10 dólares. Bien, hay 8 dólares aquí, como digo, de dinero fantasma, ya que todos los coches valen lo mismo. Si vendes uno por 2 dólares, también significa que vendes el resto por 2 dólares también. Esto si lo quieres entender en detalle, como digo, tengo un vídeo explicándolo que te lo dejo en la descripción del vídeo. En tercero, activo limitado. La Mona Lisa es valiosa porque es única y podemos hacer copias, lo que llamamos derivados, pero no podemos hacer más Mona Lisa, además debido a su importancia para la sociedad, le damos un precio elevado. Ese valor está en nuestras mentes. Al final el valor está básicamente ahí. Ahora, para aquellos nuevos en XRP, establezcamos algunos hechos. Un suministro limitado. Menos de 100 billones de XRP. En cada transacción, además, se destruyen y se queman. Exactamente 2.400 XRP se suelen quemar al día para validar la transferencia. Y esto es deflacionario, obviamente. Es una deflación muy pequeña, pero de cara a los siguientes años, de cara al futuro, obviamente, acabará afectando. Porque es una cantidad que se va quemando todos los días. XRP es muy barato hoy en día porque casi todo el comercio es pequeño. Fondo público de dinero existente, que esencialmente es comercio de lavado de ida y vuelta a través del comercio minorista. La oferta pública es importante porque determina el precio. El suministro circulante es el rey. Obviamente aquí. Hoy en día la capitalización de mercado de XRP es de casi 18.000 millones. Actualmente es el doble, ya que este artículo, que además me parece muy interesante, está escrito realmente hace un poco más de un año. Pero espera, eso no significa que en realidad se hayan invertido 18.000 millones de dinero en XRP. Hay mucho menos, ya que la capitalización de mercado solo es un reflejo del valor actual que cualquiera está dispuesto a pagar. Lo que hemos visto con los coches. Nos han contado la historia de que los bancos envían dólares a bolsas públicas, los convierten en XRP y luego los convierten nuevamente en otra cosa. Euros, yenes, francos suizos, etc. Y este es el ODL, On Demand Liquidity, que actualmente se llama Pay by the Numbers. Y esto, obviamente, no tiene por qué aumentar el precio. Ya está en funcionamiento, ya lo están utilizando bancos, entidades y pasarelas de pago. Y vemos que el precio sigue exactamente igual. Hace unos vídeos ya analicé que realmente lo que hace falta para que aumente el precio es que se retire XRP de circulación, no para venderlo en el futuro, sino porque se necesita para algún motivo. ¿Qué motivo? Vamos a verlo. 9. ODL es realmente para los pequeños, nivelando el campo de juego para los pequeños bancos y transmisores de dinero para eventualmente eliminar la dependencia de la banca corresponsal de los grandes bancos, permitiendo que florezca la competencia. ODL, entonces, es para las ligas menores. 10. Bank of America, Chase, Wells Fargo, etc. No utilizarán ODL tal como lo conocemos. Si cree que Chase va a depender de Kraken o Binance para obtener intercambios públicos por billones de dólares en transacciones globales, tengo un buenito Inglom Florida para venderle. Vamos, que no va a ser así. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, que también se irá poniendo un poco más adelante, porque el camino hacia el XRP de 20.000 dólares implica privacidad. Han sido muy claros y honestos con nosotros. XRP nunca estuvo destinado al comercio minorista público. Éramos lanzadores en la práctica de calentamiento antes de comenzar el juego. Muchas veces nos hemos dicho, no, es que no van a dejar que nos hagamos ricos con todo esto. Aparte de que la gran mayoría de holders de XRP no van a llegar hasta esos precios, ya que van a haber vendido mucho antes, como vamos a entender ahora casi que regalando el XRP, cuando los bancos empiecen a entrar y se produzca ese glitch, algo que tenemos que entender es que también hemos sido los probadores durante más de 10 años de la XRP Ledger para dejarla totalmente a punto para estas instituciones. Y ahora nos está diciendo que el XRP no ha sido creado para nosotros, pero ahora te traigo unas declaraciones de un integrante de Ripple donde nos está diciendo exactamente lo mismo y que básicamente nosotros, los particulares, para ellos somos ruido. Todo tuyo el clip. Muchas personas están utilizando criptomonedas solo para comprar y vender y obtener ganancias rápidas. ¿Perjudica esto al crecimiento de las criptomonedas? ¿Ese uso con el objetivo de ganar dinero rápido? Esto es como el dilema del huevo y la gallina. Tienes que crear un mercado. Y en ese momento tenemos alrededor de 150 a 200 intercambios en todo el mundo que comercian con XRP. Gran parte de eso, como mencionas, son operaciones superficiales realizadas por individuos. Y ese no es el caso de uso que estamos persiguiendo. Lo que estamos buscando es el uso de XRP como un activo financiero por parte de instituciones sofisticadas como mecanismo de puente. ¿Esto perjudica o afecta? Bueno, crea mucho ruido. Y ciertamente no queremos tanto ruido. Pero estamos esperando. Y por ejemplo, en el último trimestre, la mayoría de las ventas de XRP fueron a inversores institucionales. Y a medida que esto se aleja de los minoristas hacia instituciones, comenzaremos a utilizarlo para usos financieros al por mayor. Ese será el punto de inflexión. Ahora que ya estás en contexto y vas entendiendo un poco más todo respecto a esta teoría, los bancos requieren de privacidad. Eso no cambiará pronto. Permíteme ser claro, ningún banco del mundo expondrá sus transacciones internas en un libro mayor público. La privacidad es para usted, para que el banco realice negocios y cree préstamos sin miradas indiscretas. Es público que Bank of America tiene una patente de billeteras XRP integrada en su sistema de backend. Entonces, si no usa ADL, ¿qué pasa con las billeteras digitales o libros mayores privados de XRP? Bien, aquí te comento dos cosas. Básicamente lo que van a hacer los bancos es crear cadenas paralelas dentro de la XRP Ledger que sean totalmente privadas para ellos. Donde ellos puedan crear y destruir diferentes activos a su total antojo y tendrán que tener XRP para respaldarlo. Y ahora me dirás, pero Nico, es que has dicho que Bank of America tiene una patente de XRP. Aquí tienes la patente, la puedes buscar tú mismo en Google. Este es el número de patente y aquí podemos ver como menciona Ripple en diferentes momentos. Luego, XRP se convierte en un activo de moneda reserva. Recuerda que Ripple y los bancos que tienen XRP es el santo grial. Recuerda que XRP puede emitir cualquier otro tipo de activo. Pueden emitir CBDC. Eso significa que Bank of America creará BoaCoin dentro de la XRP Ledger. Ahora bien, BoaCoin o Bank of America creará un libro mayor privado y mantendrá a XRP como activo de reserva. De la misma manera que un banco central mantendrá oro como activo de respaldo. Bank of America crea BoaCoin, un derivado de XRP internamente, para rastrear saldos en cuentas de usuarios. Aún así, estos usuarios en sus cuentas no van a ver BoaCoin, van a ver dólares. Que esto además lo hemos visto que nos lo han explicado diferentes integrantes en el equipo de Ripple. Que realmente la gente que utiliza este producto en ningún momento ve XRP ni ve nada por el estilo. Siempre está viendo moneda fiat. En este caso serán CBDC. Internamente Bank of America puede hacer lo que quiera siempre y cuando tenga un saldo de XRP. No van a enviar su XRP a ninguna parte como una reserva de oro. De hecho buscarán aumentar su saldo para hacer crecer su negocio. Por lo tanto, aquí estamos entendiendo que el XRP que van a comprar para utilizarlo de esta forma. Es el XRP que se va a retirar de circulación ya que lo necesitarán como reserva. Y aquí también entra la contraparte que dirás, ¿y por qué van a querer XRP? Porque Ripple ya está muy desarrollado con su producto. Y además hemos visto que está siguiendo la misma estrategia que Visa. Que básicamente es hacer préstamos condonables a estas instituciones para que prueben y utilicen su producto. De alguna forma también haciéndoles partícipes del negocio. Un préstamo condonable, para el que no lo sepa, es un préstamo perdonable. Un préstamo que no me tienes por qué devolver, solo es para que lo utilices. Bien, y aquí es donde se empieza a producir la adopción. Y aquí viene algo muy importante, que es cómo envía su dinero a otro banco. Ingresamos al escenario. Tenemos los proveedores de liquidez de grado institucional. Y este también es un libro, que también tiene un libro mayor privado de la XRP Ledger, donde contiene una canasta masiva de XRP y de diferentes activos digitales. Los proveedores de liquidez también tienen un saldo XRP porque son el intercambio de terceros y porque requieren una transferencia de derivados emitidos en derivados de otros. Y básicamente que los proveedores de liquidez no solo van a tener XRP, sino que van a tener BOA Coin, Welfargo Coin, también Chase Coin, también JP Morgan Coin, etc. Que básicamente es lo que nos está diciendo aquí. Y ahí es donde lo va intercambiando entre sí. ¿Ya has descubierto el truco de magia? O sea, necesitan XRP, ahora es una dependencia comercial y al igual que el oro, se volverán bestias para acaparar lo que ahora es el activo más valioso de la Tierra, pero que no se está pudiendo ver porque esta información no es pública, ni siquiera interesa que la conozcamos. Ya que de ello depende toda la transferencia global de dinero y nunca lo verás. Y ahora me dirás, Nico, es que te estás flipando, esto no tiene sentido. Y por eso al principio de este vídeo, de este vídeo que estás viendo, te he puesto este clip donde te explicaba exactamente qué es Ripple y dónde está, para que puedas entender de que todo lo que te iba a comentar con la teoría de chat es cierto. Piensa en ello como una carrera armamentística digital en la que cada banco, cada probador de liquidez, acapara a XRP para aumentar sus balances. La mayoría de los XRP depositados en Ripple nunca verán la luz del día. Cuando se acaben las opciones OTC, que esto lo hemos explicado en vídeos atrás, que son las transacciones que se hacen por fuera del mercado y que no afectan al precio, que es básicamente lo que Ripple está vendiendo o regalando, haciendo esos préstamos condonables a instituciones y a gobiernos, que sigue. Bien, porque hemos visto que Ripple ya está haciendo eso. De hecho, hemos analizado la teoría de que existe una probabilidad muy alta de que todo el escrow prácticamente ya haya sido preasignado, cosa que tiene mucho sentido. Que sigue el suministro público circulante de XRP en los intercambios de cifrado, que es mucho menor de lo que la gente se cree. Se han perdido básicamente muchísimos XRP y hay alrededor de 20.000 millones en los intercambios, que es a lo que van a ir en masa y como locos y a lo que realmente nosotros estamos esperando, a que estos bancos e instituciones vayan a comprarlos. Los bancos cuando estén listos vendrán a por el suministro público de XRP y una vez lo tengan no volverá a entrar en suministro público porque como estás entendiendo no lo quieren para especular, lo quieren para utilizarlo y porque obviamente va a ser muy importante de cara al futuro. Así que ahora imagina que los bancos y los proveedores de liquidez de la noche a la mañana, ese glitch que hemos hablado muchas veces, comienzan a entrar en pánico comprando la oferta de mercado público de XRP. Una ejecución institucional de FOMO en los libros de pedidos de muchísimas cuentas y muchísimos dólares entrando a mercado. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Básicamente, no va a hacer falta que entre una cantidad de dinero increíble. Simplemente vamos a empezar a tener una oferta elevadísima y eso va a hacer que el precio de XRP suba desorbitadamente. ¿Y qué pasa cuando borras los libros de orden público en cuestión de horas? Que de 30 centimos pasa a 40, de 40 a 50, al dólar, a los 2 dólares, a los 5 dólares y empieza a subir de forma muy bestia. Y en ese momento no se volverán a hacer dupina en el mercado público para obtener ganancias porque, como digo, este XRP no lo compran para especular, lo compran para utilizarlo. Y eso, básicamente, no es nada comparando con el negocio de las transferencias globales de dinero en trillones. ¿Adivina qué? La oferta millonaria mundial de dólares estadounidense cerca de circulación ronda los 40 billones. Estar en el 1% de titulares públicos de XRP es tener entre 60.000 y 70.000 XRP valorados en, dice que 30.000 dólares, pero actualmente vale más. Solo hay unos pocos miles de personas en bolsas para el comercio minorista público. Ahora, agregue el resto de los bancos del mundo. Agregamos a los multimillonarios del mundo que querrán su parte. Agregue el mercado de derivados de más de 1.000 millones. Pues, agreguemos también la tokenización. Piensa realmente en esto. ¿Qué sucede cuando el suministro circulante público cae solo en 1.000 millones? ¿Qué sigue? Está subiendo de 1.000 millones a cientos de millones. ¿Qué sigue? Solo 100 millones en suministro público porque se va a ir agotando. ¿Qué sigue? Suministro circulante público inferior a 100 millones. Y bien, ahora yo te voy a hacer la última pregunta de la teoría de Char. ¿Qué pasa después cuando quedan solo 21 millones de suministro público circulantes para el resto de nosotros? ¿En qué precio podríamos vernos? Y aquí no hace falta ni que te lo conteste yo. Algo muy importante que tiene que ocurrir en los siguientes días y que realmente va a afectar de cada año que viene considerablemente al precio son estas dos enmiendas que se están votando actualmente. El primero es el Cloudback, que es una fórmula que van a tener los bancos en la cadena paralela que te he comentado y que has visto hace un momento para poder revertir transacciones ya que lo van a necesitar. Y luego tenemos los AMM, que es lo interesante, que es donde nosotros vamos a poder poner nuestros XRP, prestárselos a lo que hemos visto, a un proveedor de liquidez, para que ese lo utilice para hacer las transacciones y obviamente nos dé a cambio un rendimiento, que esto va a ser muy interesante y sobre todo va a hacer que muchos holders de XRP, muchas instituciones que actualmente tienen grandes cantidades, ya no les compense venderlos sino que directamente lo puedan depositar aquí. Actualmente tenemos uno en el 67%, el otro en el 47% y lo que tiene que ocurrir es que este porcentaje vaya subiendo y cuando esté dos semanas enteras por encima del 80% es cuando directamente se aprueba. Por lo tanto, todavía queda un tiempo para esto. Luego, por otra parte, y para finalizar este extenso y un vídeo bastante técnico, diría yo, con mucha información, quiero traerte esta reflexión de David Swartz que me parece fantástica. Como muchos de ustedes saben, vendí 40.000 Ethereum aproximadamente a un dólar para colocar paneles solares en una casa que ya no soy propietario. Poco después ese Ethereum valía más de 100 millones de dólares. Perdió dinero. No es que perdiera dinero, pero dejó de ganarlo. Mi padre irónicamente que ha sido lo mismo. Después de que mis hermanos mayores se mudaron, mis padres no necesitaron la enorme casa a la que veíamos, pero necesitaban algunas reparaciones para venderla. Así que mi padre invirtió mucho dinero en destripar y rehacer la casa. Pero durante los meses que llevó, a medida que los costos de renovación aumentaban, el mercado inmobiliario se desplomó. Sufrí una gran pérdida en el trato. Pero adivinen cómo financió la renovación de comprar una casa nueva mientras renovaba la antigua. Vendió sus acciones de Apple. La acción, una vez vendidas, subió aproximadamente 5 veces durante ese mismo periodo. De tal padre, tal hijo, supongo. Básicamente lo que nos está trayendo entre líneas es, ¿de verdad crees que este es un momento para deshacerte de un activo de XRP? Al menos es la lectura que yo le doy. Y nada, como siempre, con el precio de XRP actualmente en los 0.65 me despido. Esperemos verlo esta semana realmente que siga el flujo del dinero para poderlo ver en precios un poco superiores. El 0.80, el dólar, la verdad que estaría bien. Aún así los fundamentales, como siempre digo, están ahí. Y a largo plazo, un activo que tiene buenos fundamentales, de verdad, créeme, siempre sube. Llevo el suficiente tiempo en bolsa como para saber que eso es así y seguirá siendo así. Dicho esto, te ha gustado el vídeo, te ha aportado valor, te ha entretenido, un buen like se agradece. Y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple, XRP, su demanda, temas legales de criptomonedas y temas regulatorios, créeme que este es tu canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!